Bueno, y ahora que se habla tanto de que vamos pasando la fase y los que ya han podido, puede salir un poco más, pero eso sí, todavía no puede haber ese acercamiento que tanto deseamos de abrazar a los seres queridos, a todas las personas que queremos, de darle un gran abrazo y es algo que tenemos la necesidad de ello. Así que vamos ahora, que aunque todavía no nos podamos abrazar, pero tenemos un tema de este señor, este gran artista, esta bellísima persona que es El Abrazo, lleva por título este poema. El Abrazo Debe ser sin duda una fortuna, porque en mi vida me he visto yo abrazando, y ahora que es cuando estoy deseando, padezco esta prisión inoportuna. Que un abrazo sincero no es un gesto, ni siquiera una forma de saludo, es romper la frontera y el escudo, la coraza que siempre nos han puesto, es amor, pero en estado puro. Me apetece abrazar a todo el mundo, empezar por un árbol como ejemplo, respetando las normas de ese templo, que es sagrado aunque perdiendo el rumbo, por culpa de no haber parado a tiempo. Me emociona pensar, sentirte cerca, me entusiasma vibrar con tus latidos, me ilusiona volver a estar unido, en un sentido abrazo, como muestra que de esta esclavitud ya hemos salido. Que bien, hemos ganado la batalla, y ahora descubrir nuevos caminos. Tendremos que pensar cuál elegimos, y que no tenga obstáculos ni vallas, ni pandemias que nos marquen el destino. Yo rompo mi complejo en mil pedazos, y tú llenas de sol mi ayer sombrío. Provócame en el alma escalofrío, contágiame de amor con tus abrazos, que yo te haré lo mismo con los míos. Quiero notar tus manos en mi espalda, recuperar el tiempo que he perdido, despertar del letargo que he vivido, abrazando solamente a la almohada, que eso sí, que no tiene sentido. Yo pienso que abrazar es la alegría, de no dejar resquicios para el viento, que se pare el reloj, que pare el tiempo, unir los cuerpos fuertes cada día, que lo de respirar no es el momento. Me gustaría soñar e imaginarme, que aunque la situación ya la sabemos, que ha de ser en la distancia y sin vernos, por favor, no dejes de abrazarme, que ahora es cuando más lo echo de menos.